Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a una nueva emisión de integrados el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy vamos a conversar con nuestros amigos de Relaciones Públicas acerca de los influencers, marcas y redes sociales. Sí que lo tenés conocido, ¿no? ¿Quién no habla de este tema? ¿Tiene sus propios influencers a los que sigue? ¿En los que confían? ¿Los que no? ¿Cómo tratan las marcas a este tema? Bueno, vamos a estar hablando de todo esto con ellos que saben. En un ratito te voy a estar presentando a nuestros invitados. Mientras tanto te cuento que en esta temporada número 12 de integrados y que nos... tanto placer nos da hacer este programa, te vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana por el aire de la radio de la universidad FM 89.1. En cualquier parte del mundo donde estés triple es www.fm891.com.ar y si no después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí, como a mí me gusta decir, tenés on demand todo el contenido, no solo de este ciclo 2023, sino de los anteriores para que lo escuches, busques temáticas de tu interés cuantas veces quieras y en el momento que vos quieras. Como siempre, recordá que en la versión audiovisual conoces a nuestros invitados y tenés acceso a todos materiales para que puedas profundizar en la temática si es que así te has interesado. Todo el equipo de integrados como siempre, Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad. Muchísimas gracias como siempre a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLAM y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace ya 12 años con vos al frente de este programa. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados y si les parece, como siempre, y cada vez que hablamos de relaciones públicas, estamos con ella, con Melody Galanti, que es la coordinadora de la carrera en nuestra universidad, licenciada en relaciones públicas. Y obviamente es un placer para nosotros que estés como siempre, Melody, bienvenida. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Hola a todos. Qué gusto siempre encontrarnos en este programa y hoy con un tema interesantísimo y de súper actualidad también, así que muchas gracias por la invitación. Por favor, Melody, gracias. Un placer como siempre recibirte desde también nuestra universidad. Recibimos hoy a Gerardo Nigro, licenciado en Relaciones Públicas y docente en las asignaturas Relaciones Públicas I y taller de práctica II de la licenciatura en Relaciones Públicas. Fue socio fundador de la agencia Melón Comunicaciones y actualmente es asociado en la agencia de Relaciones Públicas Gajo y se desempeña como consultor en comunicación. Gerardo, un placer recibirte. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos y bueno, muchas gracias también por invitarme y apresto a hablar un poquito del tema. Gracias, Gerardo. Un placer. Desde Ecuador recibimos a Edison David Andrade Sánchez. Es magíster en Diseño y Gestión de Marcas, ingeniero en Diseño Gráfico, publicista, diseñador editorial, especialista en procesos de calidad de medios impresos offset y digitales, docente universitario con más de siete años de experiencia compartiendo conocimientos académicos y experiencias laborales en carreras de modalidad presencial y en línea y coautor del artículo Influencers o Prescritores, preferencias de las marcas en la divulgación publicitaria. Edison, un placer recibirte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Gracias por permitir compartir ciertos conocimientos y también puedes entrar en un diálogo sobre las nuevas tendencias en comunicación y publicidad. Gracias por la invitación. Por favor, ansioso ya de poder comenzar a conversar con ustedes de este tema. Desde Colombia recibimos a Daisy Joana Rodríguez Galán, becana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en Tunja, Colombia, investigadora junior e investigadora del grupo Hugo Grosio, así digo bien, directora regional Boyacá de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal, directora de la Especialización en Derecho Procesal Constitucional de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, miembro de ICON en Colombia y coautora, entre otros, del artículo Los Influencers y la Afectación en el Derecho del Consumo en Colombia. Un placer, Daisy, recibirte. Muy buenos días. Muy buenos días, Florencia. Un saludo también a todos los panelistas. Para mí es un honor poder compartir el conocimiento desde una óptica del derecho. Gracias. Y desde Colombia también recibimos a Andrea Carolina Hernández Medina, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, es coordinadora de la Liga del Consumidor, coordinadora del Área del Derecho Internacional, tutora del Semillero de Derecho Comercial José Efraín Osa, y miembro del Grupo de Investigación, Globalización y Derecho Hugo Grosio, y coautora de diversos artículos, entre ellos Los Influencers y la Afectación en el Derecho del Consumo de Colombia. Un placer recibirte, Andrea. Bienvenida. Hola, Florencia. Buenos días. Muy buenos días a todos los panelistas, para todos los oyentes y para todos los miembros de la universidad que se conectan y están con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias por estar una vez más, por haber coordinado allí desde diferentes horarios de las latitudes en las que se encuentran y poder estar hoy conversando con todos nosotros, así que nuestro agradecimiento una vez más para cada uno de ustedes. Bueno, Melody, vamos a abordar un tema súper interesante en algunos programas que puedan buscar en nuestro canal de YouTube. Ya hemos deslizado el tema de los influencers, ¿no? Y las distintas formas en que se van amalgamando, articulando diferentes estrategias de comunicación que tienen los relacionistas públicos para las plataformas, en este caso en redes sociales, ¿no? ¿Cómo se elige un influencer? ¿Qué es lo que se destaca al elegir cada uno para una marca? ¿Qué es lo que prima al momento de su elección? ¿Cómo beneficia a cada una de las organizaciones el trabajar con estos influencers? ¿Cómo cada uno encuadra en un nicho de consumo diferente, no? ¿Cuáles son los perfiles adecuados? ¿Y cómo hablamos de los riesgos de la parte del derecho, como bien decían algunos de nuestros invitados? ¿Qué sucede después, no? ¿No? Con las recomendaciones, con lo que nos hacemos cargo de poder recomendar o no hacia un tercero, sobre todo en temas a veces tan importantes como son temas médicos, de salud, de alimentación. Bueno, me parece que se van a hablar, Melody, un montón de temas y se abren múltiples ventanas. Sí, la verdad que, Florencia, como bien mencionabas, es un tema que abre tantas puertas, ¿no? Porque hoy está tan de moda o tan en boga esto, digo, hasta hay encuestas a adolescentes que plantean que su objetivo número uno o su carrera a la que quisieran dedicarse es ser influencer. O sea, hoy apareció hasta como una categoría de trabajo, digo, sobre todo porque en las redes sociales también se lo muestra como un mundo maravilloso donde uno vive de canje, donde uno puede ganar muchísimo dinero. Entonces, hasta es un nicho que a un montón de gente le interesaría desarrollarse. Y también para las empresas es súper atractivo. Empresas y también el Estado, ¿no? Las instituciones públicas también requieren de campañas de comunicación y muchas veces cuando son de concientización y demás, tener a un influencer que te pueda ayudar a hacer llegar el mensaje al público que vos querés también es súper útil. Pero digo, hace algunos años recuerdo, todos conocen el formato de gran hermano, recuerdo hace muchos años estando acá en la universidad había venido el productor general a contar cómo había sido la experiencia de mayor estudiante todavía. Y me acuerdo que él preguntaba qué es lo que vende la televisión, qué es lo que vendemos nosotros. Y todos, bueno, noticias, contenido. Y él en un momento dijo, en realidad los vendemos a ustedes, ¿no? Y de alguna manera, digo, hoy los influencers quizás recrearon esa misma lógica que tenía la televisión, el crear contenido para atraer a la gente y crear contenido diferente para atraer públicos distintos, para poder vender publicidad. Hoy eso se traduce quizás a través de una persona que lo puede gestionar unipersonalmente en sus redes sociales. Y con el surgimiento también de cada día nuevas redes sociales, porque parece que, digo, no nos alcanza la cantidad que tenemos. Sí, ahora tenemos una muy, muy nuevita. Claro, por eso digo, o sea, todo el tiempo va surgiendo incluso una red donde las empresas también quieren estar, donde los que están primeros son los que tienen esta ventaja de, bueno, yo fui pionero en estar en TikTok. Yo fui, digo, hoy hay influencers en TikTok que tienen millones de millones de reproducciones y que son niños que muestran juguetes para que, y otros nenes los ven y les interesa lo que, el producto que ellos tienen. Digo, hoy es un mercado enorme, pero como vos decías, también hay muchísima dificultad con la regulación, porque precisamente internet es un mundo cero regulado y todo lo que se dice en internet es bastante laxo, ¿no? Con respecto a esto de los límites, sobre todo cuando se recomiendan, una cosa es recomendar una lapicera y otra cosa es recomendar una dieta, un remedio, un suplemento dietario, ejercicios, digo, cosas que nos pueden dañar, teniendo en cuenta que hoy en las redes sociales también hay presencia de menores y demás, así que es un tema súper, súper complejo, pero sin dudas una gran estrategia que podemos utilizar desde las empresas, desde lo corporativo y, como decía, también desde el Estado para poder llegar a públicos bien específicos, porque claramente los influencers tienen muy bien segmentados sus públicos. Claro. Donde podemos ir a comprar, digamos, la visión de ellos. Por lo menos que vean nuestro producto, ¿no? Totalmente. Muy interesante esto que ya empezamos a desandar, Melody, y además pensaba, ¿no? En esto de cuán internacional y cómo se expande más allá de las fronteras de un país el influencer, porque me pasa con muchos o con diálogos que uno escucha, ah, sí, yo lo sigo, pero no es de acá, pero sin embargo lo seguís, entonces también este fenómeno de cruzar fronteras a través de las redes sociales es muy interesante. Empezamos a plantear el tema, ¿eh? Andrea Hernández, te escuchamos. Sí, precisamente respecto a lo que dice Melody, para nosotros desde Colombia es un caso impresionante ver no solamente el ascenso de los influencers, porque es un tema que ya se ha tocado hasta el cansancio, creo yo, sino la transformación que han tenido también los influencers. Aquí hacia el año 2020, es decir, hace unos tres años, teníamos un top 10 de influencers muy fuertes en Colombia, que eran influencers que se movían en ese entonces en YouTube, y son influencers, por ejemplo, los primeros cinco que ya nos dedican a YouTube, migraron a otras plataformas como TikTok y que en su época alcanzaban a ganar 200 mil dólares por campaña, y que están compitiendo todo el tiempo y empieza también una cosa muy interesante en este mundo de la contratación de los influencers y también de un mundo desde lo jurídico muy interesante, que es el derecho de la competencia a convertirse en eso, a tener que transnacionalizar el tema de los influenciadores, a saber que ahí, y creo que en Latinoamérica lo conocemos todos, los influenciadores más poderosos siguen estando en México y migraron de manera exitosa a otro tipo de empresas, a otro tipo, perdón, de plataformas. Y en Colombia contamos con un caso particular, y es que si bien teníamos a nuestros influenciadores que iban mucho en YouTube, después migran a Instagram, en TikTok, y se ha convertido en Colombia para las empresas, también para las microempresas, un capital fundamental el tema de ingresar a TikTok, y empresas que nunca pensaron pautar en Instagram, o que nunca lo hicieron en YouTube, abren ahora una cantidad de cosas, tienen sus canales propios, y los vemos, por ejemplo, ahorita también plataformas como Spotify, con podcast, y con una cantidad de cosas distintas. Entonces, el tema de los influenciadores en nuestro, así como lo describió Melody, debo decirlo, en Colombia ha sido un tema brutal y muy interesante, sobre todo porque creo que las dinámicas son muy parecidas en todos nuestros territorios. Totalmente. Edison, voy contigo. Gracias por la oportunidad. A ver, retomando de lo que mencionaba la compañera Melody, pues es verdad, en la actualidad el consumo o el contenido de las redes sociales se estructura desde un antecesor, que en este caso era la televisión, somos lo que consumimos en este caso, ¿verdad? Y Latinoamérica, bueno, se podría decir, siempre se ha tratado de consumir, o lo que más se consume es cierto contenido un poco jocoso, un poco más divertido, ¿ok? Y de eso es lo que en la actualidad las redes sociales han tomado, para ser los influencers realmente en ocasiones, o gente que se hace viral, sale de la noche a la mañana, y por cosas en ocasiones que no rayan en un proceso o un acontecimiento realmente correcto, sino que igual están ahí en la palestra y lo que se hace es viralizar, ¿verdad? Y de esto, pues, ciertas marcas se han tomado, se toman la oportunidad como para aprovechar el boom o el despunte de este personaje en redes y ser visualizado también a través de sus productos o marcas o servicios. Pero esto tiene que ver también con la calidad del contenido. Entonces, aquí, ejemplo, acá en Ecuador estamos pasando por una estrategia, por una campaña política, que ya vienen las nuevas elecciones, en un periodo bastante corto, por el cual se va a tomar, en este caso, la presidencia acá. Y, pues, desde campañas anteriores, siempre los políticos ya están en tendencias, como lo mencionaba la compañera anterior, en redes como TikTok, ¿ok? Políticos de una edad ya avanzada o madura, se podría decir, tienden que actualizarse y estar al día con estas redes, porque si no, no captan al público joven que está y que consume, pues, ese contenido. Entonces, por ahí vemos cosas o cosas, cosas que son novedosas, que tienen que salir de lo convencional o del típico contenido cuadrado que hacíamos de repente en medios tradicionales. Claro, totalmente. Muy interesante esto que decís, porque, digamos que todo esto, las nuevas tecnologías, las redes sociales y los nuevos consumos de los públicos, ¿no? Llevan a tener que buscar estrategias de todo tipo y si no se nos ocurren a nosotros, entonces ahí los relacionistas públicos estarán para aconsejarnos y armar la mejor estrategia de comunicación posible para cada uno. Bueno, quedó planteado el tema. Ya le doy la palabra a Gerardo y le doy la palabra a Daisy, pero antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp, y allí tenés el material para profundizar el tema de hoy o las versiones también y las emisiones anteriores de todo el ciclo de este año, del 2022 y del 2021. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura y relaciones públicas de nuestra universidad en este formato internacional con profesionales, hablando de las relaciones públicas y los influencers, las marcas, las redes sociales. Estuvimos ya delineando algunas cuestiones de la importancia de los influencers en cuanto a cómo son elegidos las redes, los lugares, los espacios que ocupan, y también nos vamos a meter un poquito más de lleno también en la etapa del derecho. Gerardo, te doy la palabra para seguir hablando de este tema. Sí, principalmente tomar el punto de lo que hablaban, un poco del tema del contenido, porque nosotros vemos hoy, también, nosotros estamos en un año electoral y vemos algunos candidatos saliendo de su espacio natural y virando a redes, pero ese mensaje antinatural en líneas generales cosecha más un consumo irónico, por así decirlo, que algo que capte al público o a los públicos. Y después, la posibilidad que nos dan estos influencers de captar audiencias muy específicas, que ahí es donde radica, por así decirlo, el valor, porque lo importante, o por lo menos nosotros cuando lo trabajamos, lo importante siempre es, bueno, cuál es la audiencia que tiene, cuáles son las características y se acopla al mensaje que yo necesito mandar. Y, obviamente, el desafío, justamente, la cantidad de redes que han surgido, donde de repente tenemos tiktokers con dos millones de seguidores que son completamente desconocidos fuera de tiktok. Entonces, ahí también va la inteligencia, el armado estratégico y obviamente el objetivo que nosotros tengamos de lo que querramos comunicar. Claro, qué interesante esto que decís, Gerardo, porque hay veces que trata a uno, algunas empresas, organizaciones, como trasporar lo que sucede en el mundo de la red social a otros lenguajes y a otros públicos, y no, no funciona de la misma manera. Quizás algunos son influencers para cierta red social y otros para la televisión tradicional o para la radio, ¿no? No va a ser la primera vez que han querido como decir, pero si esto funciona también en otro lado, ¿por qué ahora replicando lo mismo? Bueno, justamente esto de pensar otra estrategia. Daisy, voy contigo. Gracias. Bueno, hablando todos de preocupaciones, de retos, de desafíos, nosotros acá desde la Facultad de Derecho y con los estudiantes y con la doctora Andrea que también es docente de la Facultad, nos han surgido varias preocupaciones y estas preocupaciones desde el mundo de vista legal. Lo que sucede en Colombia es que no existe regulación legal para sancionar a un influencer, que tenga una conducta reprochable porque únicamente tenemos con la ley 1480 del 2011 donde actúa en calidad de inuciante, pero cuando el influencer no actúa en tal calidad, pues queda sujeto fuera del derecho y por lo tanto no lo podemos sancionar. Nosotros hemos visto que acá el influencer actúa como una guía de buena práctica sin ser, porque aquí se replica y más cuando hablamos de estudiantes que quieren ser influencer, que quieren ser y qué tal un estudiante abogado que quisiera ser influencer, cuál sería la regulación. Acá hemos notado en nuestras investigaciones que llevamos a cabo que el influencer se convierte en un prescriptor, en un guía, también en un líder de opinión que es una opinión mediática porque puede estar sesgada por diferentes posturas subjetivas, buscando también convencer, porque la actitud que yo creo que todos tenemos en común en este panel es que el influencer nos quiere convencer de la venta de un producto o un servicio. Por eso, nosotros, aunque la constitución política de Colombia permite una constitución económica donde haya libertad, donde se deje vender un producto, es una preocupación notable en la academia es que no existe regulación y la regulación que existe actualmente solo se puede sancionar cuando se actúa en calidad de nociente. Claro, qué interesante esto, Daisy, y preguntarles también a ustedes, por ejemplo, Edison, si allí en Ecuador pasa lo mismo, no puede ser penado o no puede ser denunciado un influencer que recomendó algún producto o demás, y cuál es la responsabilidad, que para ustedes realmente atañe detrás de estar en un influencer recomendando quizás un producto de belleza, recomendando un suplemento de etario, ¿cuál es la responsabilidad que debe haber más allá de más de lo legal desde la empresa que decide contratar tal persona para que hable en representación de su marca? Bueno, debemos entender, ¿se me escuchan? Sí, perfecto. Debemos entender en este caso que la publicidad es parte de la comunicación y por ende está dentro de la ley orgánica de comunicación regulada y en esta pues también tiene sus penalidades, pero lamentablemente como lo mencionaba nuestra compañera Deisin, en redes sociales hay muy poca regulación, todavía no se llega a regular completamente y de hecho hay, esas son, bueno, serían medidas o procesos que se deben de tomar en consideración porque la comunicación hoy en día es casi digital netamente y tomando un punto bastante importante que también mencionó la compañera Deisin es que nosotros, bueno, debemos saber en este caso los publicistas diferenciar entre lo que es un prescriptor y un influencer porque, como les digo, los influencers en ocasiones nacen de la noche a la mañana y son seguidores pero el hecho de que tengan un gran sin número de seguidores no son influencers, no, o sea, no influyen en la decisión de compra o en la decisión de adquisición de algún producto pero en cambio los prescriptores sí lo hacen teniendo en consideración el método antiguo de publicidad desde los medios tradicionales o sea, uno, un publicista pautaba con una celebridad en ocasiones ejemplo por decir un ejemplo un famoso o un reconocido médico ¿ok? y pues con él se pautaba ciertas ciertos actos publicitarios donde él mencionaba y todo pero era una persona que sabía y sabía el contenido del producto entendía lo que era y pues y él bajo su se puede decir incluso bajo su sí, bajo su responsabilidad su responsabilidad gracias por ese detalle bajo su responsabilidad pues mencionaba o prescribía ¿no? esto pero hoy en día las marcas de forma irresponsable en ocasiones tomando en conciencia tomando o aprovechándose de la fama entre comillas de alguna persona quieren pautar o hacen menciones en base a eso ¿no? y sus marcas están ahí pero esta persona a la final no entiende ni sabe cuál es el impacto del producto o qué puede llegar a causar positivo de manera o manera negativa ese es el gran detalle entre un prescriptor y un influencer de hoy en día entonces sí debemos tratar los publicistas los comunicadores los relacionistas públicos en el momento de generar campañas encontrar personas que estén a la vanguardia sí pero también entiendan el alcance del producto ¿verdad? qué es lo que puede hacer y cómo lo hace claro totalmente muy interesante esto que plantea Edison porque por lo menos hablo de aquí de la Argentina después tomamos la palabra con Melody y con Gerardo también pero hay muchas veces ha habido alguna controversia respecto de alguna organización alguna empresa y el influencer dice bueno yo no sabía yo confié en lo que me decían yo simplemente dije lo que me llegaba por speech y bueno pero bueno pero después salía recomendando poniéndoselo entonces hasta dónde sobre todo para los jóvenes ¿no? muchas cosas que quizás y lo que hablábamos en más de un programa también Melody en tanta época de tanta información big data tanto dato el poder discernir entonces hasta dónde digamos la confiabilidad me parece que lo es todo para cualquier profesión para cualquier empresa y para cualquier organización Andrea ya estabas vos con la palabra y después le doy la palabra a las otras invitadas sí digamos que para complementar precisamente lo que decía la doctora Joana y oyendo también pues que tenemos experiencias similares en Ecuador nuestro caso en Colombia y bueno creo que me siento como muy cómoda para hacerlo en este espacio pero pues sí nuestro panorama estétrico en nuestro país empezó este tema de los influenciadores a darse muy digamos con mucha potencia desde la pandemia y lo que hizo digamos nuestra entidad que se encarga de todo el tema de la protección del consumidor en nuestro caso se llama la superintendencia de industria y comercio es como lo mencionaba la decana crear una guía de buenas prácticas pero una guía de buenas prácticas jurídicamente pues vamos a hablarlo en términos reales esto es un saludo a la bandera que dejó sobre todo pues expuestos a los consumidores a que sigan pasando las cosas que pasan y la guía le decían señor influenciador y sé muy bien que hay muchos países donde pasa lo mismo señor influenciador le recomendamos poner hashtag publicidad cuando a usted le estén pagando por hacer una publicidad pero eso es un saludo a la bandera porque no tiene la obligatoriedad por ejemplo como la tiene la ley en España donde se obliga a que si a usted le están pagando por una pauta usted especifique que está haciendo una publicidad esto queda digamos entonces deliberado para que el influenciador lo haga o no lo haga lo tome o no lo tome nuestro caso aquí en Colombia es tan complicado y es que tenemos una ley que es una ley buena pero no sirve para esta figura como bien lo denunciaba la decana y específicamente la ley 1480 donde nos dice solo acá el anunciante durante todos estos años hemos tenido una influenciadora que ha sido sancionada por la SIC por un caso esto en Colombia es muy macondiano esto nosotros realmente esto se va muy a nuestro realismo mágico y fue condenada porque ella era la suscriptora de la línea telefónica que aparecía en el anuncio es decir la línea estaba asociada a su nombre el resto de los influencers dicen específicamente eso no a mí me dan un libreto yo manifiesto eso y por eso me pagan X cantidad de dinero entonces tenemos un problema muy complejo en nuestro país porque finalmente pues no yo en lo personal no veo voluntad legislativa no veo aquí nos dicen tienen la ley 1480 que es la de protección al consumidor y tenemos una ley de comercio electrónico del año 1999 fuimos pioneros en temas de ley de comercio electrónico la ley 527 de 1999 pero esa es una ley técnica entonces tenemos el problema que no tenemos realmente un mecanismo que nos permita yo creo que y yo no satanizo mucho de los influencers para mí los influencers son fundamentales sobre todo para las pequeñas empresas para dar a conocer los emprendimientos es muy importante pero el tema es que hemos luchado en lo personal lo digo yo porque yo soy una convencida en el tema de los derechos del consumidor durante tantos años para que ahora se nos complique mucho más el tema de la defensa de los derechos sobre todo de públicos tan importantes como los que hablaba Melody los jóvenes los niños el tema de los suplementos alimentarios el tema de los productos para el cuidado corporal y quedan completamente libres y el caso el único y pues se los cuento de una vez es de una modelo que vendía unas pruebas supuestamente que detectaban el COVID de manera inmediata cuando eso era en ese entonces estaba prohibido en Colombia la comercialización de esas pruebas además daban lo que sabemos confiabilidad 100% es que yo supe así quienes tenían COVID o sea una cantidad de cosas que van por fuera y que la gente por ese poder que tiene el influenciador el influenciador es un influyente influenciador no sirve como ese pepegrillo para decirnos haga esto no haga lo otro entonces digamos que no queremos decir que estamos indefensos pero si nuestra ley ya se quedan cortas para la defensa de los derechos de los consumidores totalmente Andrea coincidimos en cada uno de los puntos que vas planteando Melody voy contigo sí justo estaba pensando antes que empezar a hablar Andrea y me acordaba del programa anterior que tuvimos que hablamos de las relaciones públicas y la salud y hablábamos del rol de los influencers en la salud y justo teníamos una de las panelistas que era española y nos contaba esto de la ley que habían sacado llamada por ellos ley de influencers que regulaba la práctica pero que más allá digo porque si no parece como que estamos demonizando un poco coincido con Andrea son súper importantes digo los influencers hoy por hoy para el negocio pero creo que también era interesante la idea que a ellos también se les diera una protección porque digo al estar regulado de alguna manera acá las chicas digo que saben más de derechos seguramente lo van a poder decir pero digo al estar regulada una práctica no solo proteges digamos al consumidor sino también al que ejerce esa publicidad porque un poco lo que planteaba Edison esto de bueno los prescriptores no era lo mismo un odontólogo que te decía 8 de cada 10 odontólogos eligen tal pasta digo para lavarse los dientes que era una persona especializada en la temática por lo tanto ponía su matrícula digo había una responsabilidad y también una protección para esa persona porque se hacía en el marco de una publicidad que salía en la tele con todas las normas que eso implicaba hoy por hoy también muchas veces estos jóvenes que quizás empiezan en redes sociales y en pos de obtener ganancias obviamente y también tener bueno estos cajes o mejorar su trabajo y la influencia que tienen empiezan a tomar a cualquier empresa y a veces digo no tienen la posibilidad de comprobar si aquello que se promete con respecto al producto estoy pensando en todo lo que está surgiendo ahora con las apuestas online y demás que supuestamente todos te pagan y está todo perfecto digo pero ¿cuántas veces empieza esto como una estafa y después la persona que es la que queda marcada y también pensando un poco en las empresas al momento de elegir a una persona como de alguna manera a veces parecería para las empresas como bueno contarle que la persona tenga muchos seguidores ya es suficiente va a influir va a llegar mi producto se va a vender y muchas veces gastan en pagarle a un influencer que tiene muchísima gente por hacer algo masivo cuando en realidad quizás necesitarían algo mucho más chico digo en la cantidad en el volumen de la cantidad a la que llega que sea bien específico adaptar al público que esa persona tiene y también algo no menor que también vaya con los valores de la empresa porque en algún punto la persona que va a hablar por vos que va a recomendar tu producto también es por un momento la cara visible de tu empresa y lo que esa persona haga si después aparecen las redes peleándose con otro discutiendo vieron que los influencers también tienen mucho de esta cosa también tu empresa va a quedar pegada a esas situaciones entonces digo como empresa que sea muy estratégico a la hora de quién elegir no es que bueno con tal de que lleguen muchas personas con eso es suficiente hay que evitar confundir esta idea de bueno el influencer como tiene un influencer y tiene mucha gente listo mi producto se va a vender no es tan mágico el pensamiento totalmente bueno seguimos ya charlando en un minutito le doy la palabra a Gerardo y a Daisy pero antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad www.fm891.com.ar y después en nuestro canal de youtube nos buscas como conversaciones integradas un lab nuestras redes facebook instagram y twitter ya que estamos hablando de redes sociales arroba integrados r u y te cuento a vos también que estás del otro lado que sos profesional y que también estás mirando nuestro programa o escuchándolo a través de la radio que el departamento tiene su revista de investigación cuya convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente www.riunso.com.h entre la i y la u .edu.ar allí podés enterarte de todo lo que necesitas para hacer llegar tus artículos dicho todo esto estamos charlando hoy con la gente de la licenciatura en relaciones públicas sobre los influencers como bien tratamos acá han salido muchos temas influencers prescriptores de hecho protección no solo para el consumidor sino también para el influencer que hace en este caso la publicidad esto último que decía Melody también los valores que se identifiquen los influencers que elegís para tu marca con los valores de tu organización o de tu empresa y también la parte académica como siempre decimos el poder ir buscando como futuros relacionistas públicos la mejor estrategia para tu organización y también en eso irá la selección del influencer o de la persona que consideres adecuada Gerardo te doy la palabra para continuar charlando de este tema si tomo un poco lo que dijo Melody también hoy por hoy por lo menos en el mercado argentino está muy desarrollado el tema de la elección y el scouting de los influencers donde vos no solo ya buscas el tipo de audiencia sino que los mensajes que maneje la persona por lo menos las grandes marcas están buscando que esos mensajes sean acorde al mensaje de marca que yo quiero mandar es decir el influencer efectivamente me representa lo que hace es lo que hace la empresa en cierto punto y de hecho cuando el influencer entra en un proceso como se dice usualmente en redes de cancelación los usuarios enseguida lo que le piden a las marcas es ustedes le siguen pagando o a ustedes los representa esta persona y algo más también que me parece súper interesante nosotros estamos con primero montones ya de personas que podríamos llamar influencers solo por el hecho de tener muchos seguidores pero realmente por lo menos el número que con mayor valor nosotros estamos viendo y acá saliéndonos del derecho y pensando más en estrategias de comunicación es qué engagement tiene porque vos podés tener un millón dos millones de seguidores y la realidad es que tu contenido lo puede ver muy poca gente o puede tener ascendencia o influencia justamente en muy poca gente y esto es algo si tenemos que traducir al que no es del ámbito de las relaciones públicas esto último que acabas de explicar ¿cómo lo explicamos? no tiene que ver con el número de seguidores solamente sino con con la cantidad de personas que efectivamente me ven yo puedo tener un millón de seguidores pero mis publicaciones mis historias mi contenido a nivel general lo puede ver muchas veces el 3% de ese millón de seguidores lo cual el alcance es mucho más bajo de lo que se cree por eso nosotros por lo menos cuando pensamos alguna acción primero pensamos bien qué es lo que queremos conseguir más tráfico web generar más conocimiento de marca conseguir más ventas etcétera y medir con respecto a el engagement real a lo que al alcance real que tenga saliendo ya de visualizaciones o impresiones que es el número grande que se suele mostrar en redes sociales pero que por lo menos desde nuestra óptica no es el número de valor o de mayor valor que nosotros vemos al momento de analizar si avanzamos con alguna campaña con tal o cual perfil social clarísimo clarísimo Daisy voy contigo gracias bueno yo quiero también acotar que no solamente nuestra preocupación de la falta de regulación es a nivel de castigo de conducta reprochable del influencer sino por supuesto también que puede ser protegido también un catálogo de principios de deberes de derecho de vivo proceso nuestra corte constitucional en Colombia siempre ha protegido la libertad de expresión la libertad de los medios de comunicación y buscar en este momento en que haya una guía de buenas prácticas como lo indicamos no es suficiente necesitamos una regulación sólida que también castigue al culpable pero también se proteja esa libertad de expresión esa libertad de expresión en internet en las redes sociales entre otros nosotros en Colombia hemos estudiado a través de la investigación que hemos hecho pues que cómo se puede sancionar a través de un título extra contractual porque muchas veces no podemos ostentar la calidad de anunciante o de medio de comunicación aquí es muy importante también mencionar que nuestra carta política la constitución nos menciona que también tenemos que prestar un servicio de calidad de bienes y servicios por eso también es muy importante que el público también haga parte de esta conducta que puede ser reprochable o no para garantizar esta libertad de comunicación bien clarísimo Edison voy contigo gracias bueno retomando un punto bastante importante que mencionó Andrea y de hecho pasa aquí en Ecuador también lamentablemente hay un bajo nivel de cultura de denuncia en temas como estos debido a la tramitología del proceso entonces esto genera un gran problema porque la gente se ve vulnerada en este caso sus derechos o engañada y pues de eso pues no pasa mayores realmente entonces hay que cambiar también un factor bastante importante que es en este caso la tramitología del proceso para tener algún tipo de cobertura se podría decir y también pues yo no satanizo en este caso a los influencers porque los influencers son importantes para un sistema de comunicación en la actualidad de hecho quien no se publicita no se conoce así de sencillo producto negocio servicio que no hace publicidad lamentablemente tiende a desaparecer con el tiempo porque nadie lo va a conocer y algo que también mencionaba Gerardo es importante que en este caso es el impacto el hecho que yo tenga o quiera pautar con un influencer que tiene bastantes seguidores en este caso pero no todos son de calidad o realmente lo van a ver o mi producto se va a ver percibidos por ellos entonces eso también tiene un detalle a tener en consideración sumado a otro punto bastante importante que es la responsabilidad social que viene detrás de todo esto ok por eso debemos yo insisto y digo que si se debe tener en consideración cuando busco un influencer y cuando necesito un prescriptor realmente para tener menos a la final menos alcance con el prescriptor en correlación a los impactos sí pero va a ser mucho va a ser mayor en este caso el impacto pues al ser un profesional en el área que se solicite no sé totalmente sí se entiende el punto a donde vas a veces se gana en tranquilidad y quizás llegar a un poco menos de personas Andrea voy con vos y aprovecho para empezar entonces contigo después de lo que quieras decir la ronda de conclusiones a ver si quieren ir dejando algunas ideas de lo que hemos conversado hoy o algunas líneas líneas de acción hacia futuro Andrea voy con vos bueno gracias Florencia después de haber hablado digamos como de este tema que tiene muchos o que podemos proveer como cosas negativas yo quiero traerles a ustedes y también a los estudiantes de la universidad sobre todo porque me encanta la carrera en la que estamos hablando un emprendimiento en Colombia que ya no es un emprendimiento es una gran empresa y se creó gracias al tema de pues de todo de los influencers pero porque los mismos microempresarios se volvieron influencers es el caso de unos chicos que tienen una marca de accesorios que se llama Sahu la pueden buscar además en todas las redes sociales S-A-J-U ellos empezaron vendiendo cuelga gafas en pandemia y ahora se volvieron digamos unos monstruos en todo el tema de accesorios después empezaron a hacer gafas con plástico reciclado entonces fíjense ya le ponen otro ingrediente adicional que es pues todo este tema de la conciencia verde y demás y hoy en día hace unos tres años empezaron por TikTok y los influenciadores eran ellos tres los tres decían detestamos a los influenciadores nos sentíamos con todo respeto nos sentíamos ridículos hablándole haciendo bailecitos en TikTok pero ahora son unos monstruos que tienen alianzas con Mini Cooper con Johnny Walker y que se volvieron muy fuertes y obviamente tiene una política de protección al consumidor muy fuerte basándose en que está su imagen lo que también hablábamos hace un momento están los valores de su marca es una marca muy fresca es una marca que se ha expandido y ya no solamente tienen ventas por e-commerce en Colombia están abriendo flagships en Bogotá en Cartagena en Medellín van con Mini Cooper por un trailer por todas las ciudades de Colombia haciendo gafas entonces es un es un caso muy particular en donde sirve y donde uno dice bueno sabemos que además son jóvenes salió esto de un proyecto universitario del CESA del Centro de Estudios Superiores en Administración en Bogotá entonces es muy importante ver cómo también nos podemos servir para eso yo creo que como gran conclusión si tenemos vacíos evidentemente legales pero también los influencers se pueden volver en grandes aliados para las empresas en grandes aliados para las marcas que compartan sus valores pero que siempre digamos se busque esta protección especial en temas de derecho del consumo totalmente gracias Andrea seguimos entonces en esta ronda final de conclusiones y nos despedimos todos al final Gerardo voy con vos si te parece perfecto sí a mí a modo de conclusión y tomo también lo que dijo Andrea siempre con el cuidado que merece sobre todo con el cuidado que merece cualquier canal de comunicación que lleva nuestro mensaje a miles y miles de personas creo que nosotros como comunicadores principalmente tenemos que empezar a trabajar también a nivel de ética profesional empezar a pensar y siempre ir hacia adelante que no todo es lo mismo porque muchas veces estos chicos que son porque muchos influencers son chicos caen un poco en el abuso y los terminan usando justamente también lo que decía Daisy cuando hablaba de cuidar no solo a las audiencias sino también a estas personas que por ahí se pueden ver encomendadas en algún entremés legal pero es seguir desarrollando seguir trabajando también seguir educando a las audiencias a nivel general cuando hablo de audiencias hablo de educación media educación primaria para que empiecen a entender que no todo lo que pasa en la pantalla es un aviso o una comunicación tan genuina y empezar a diferenciar eso y obviamente desde el lado de la comunicación empresarial organizacional trabajarla con la responsabilidad que se merece este tipo de comunicación masiva ya totalmente empezar a seguir desarrollando nuestra ciudadanía digital como consumidores también Daisy voy contigo gracias bueno yo creo que podemos llegar a una gran conclusión y es que finalmente el influencer no puede ser catalogado como bueno o malo sino es la conducta y por lo tanto pues debemos generar una cultura una sensibilización una guía realmente de buenas prácticas tanto para el influenciador como para el consumidor porque los ambos sujetos son responsables tanto lo que implica la venta como la compra de un servicio a través de una línea digital es muy importante y también un llamado aquí a nuestras entidades a que se generen asesoramientos guías campañas seminarios web infografías artículos canales de comunicación como lo que estamos haciendo para orientar realmente a los influencers y cómo realizar una producción o más bien un convencimiento sin falsificaciones una publicidad transparente entre otros muy interesante Daisy gracias Edison voy con tus conclusiones ok yo creo que se debe de tener muy en cuenta se debe de considerar la diferencia que hay entre el contenido propio y el contenido comercial que se hace y sea de una u otra manera un influencer o un prescriptor entonces eso tenerlo por separado será de bastante es bastante importante bien Melody fue contigo bueno la verdad creo que hoy se abandaron muchísimas aristas de este tema y que da para un montón porque siempre por algún motivo terminamos hablando de los influencers porque hoy por hoy están presentes en casi todas las estrategias comunicacionales de las empresas del estado pero sí me gustaría destacar que hoy por hoy por ejemplo hay muchísimos profesionales que incluso están llegando a públicos que antes no llegarían de forma masiva comentando información que realmente es importante porque hay profesionales de la salud que pueden llegar directamente a audiencias masivas en mensajes muy cortos o sea que muy cortos muy entendibles muy simples y que pueden tener un impacto en comunidades que quizás de otra forma serén imposibles llegarles hoy por hoy los adolescentes los jóvenes no miran televisión donde quizás antes se hacían campañas de vacunación o de salud sexual y demás que hoy no están en esos medios y los lugares donde los encontrás es quizás en estas otras redes por lo tanto yo no desestimo la importancia que tienen los influencers y por supuesto desde lo comercial sin dudas que son una estrategia o un elemento vital siempre y cuando sean bien elegidos como hemos mencionado hoy teniendo en cuenta los valores que tienen el público al que están dirigidos realmente cuántas personas son los que lo siguen y la responsabilidad con la que trabajan también porque hay muchísima gente hay que decirlo y más allá de que no existe una regulación también trabaja con muchísima muchísima compromiso muchísima ética en los productos que toman y no venden cualquier cosa en pos de vender algo sino que realmente quizás hacen recomendaciones que están basadas en esto en la experiencia personal en la ética también en el uso de esos productos y eligen no recomendar cosas que podrían ser quizás daninas para la salud así que hay que decir todo y hay que analizar cada una de estas diferentes aristas pero sin dudas es un tema importantísimo para los futuros profesionales de las relaciones públicas totalmente Melody y esto último que decís como siempre desde nuestra visión académica el futuro relacionista público allí está para asesorar entonces a las organizaciones a las marcas para estas elecciones de las que estuvimos hablando para estas diferenciaciones entre contenidos propios y contenidos de marcas que nombraba Edison y sobre todo para también asesorarlo en las cuestiones legales en sus derechos y en este trabajo multidisciplinar que bregamos siempre que debemos tener todos los profesionales de hoy en día me encantó me encantó el programa de hoy pasó volando el tiempo porque realmente lo hemos disfrutado mucho y hemos dado muchísimas ideas sobre todo ustedes que han estado ahí del otro lado con su palabra de expertos así que muchísimas gracias Daisy Johanna Rodríguez muchísimas gracias Andrea Hernández Edison Andrade Gerardo Nidro y nuestra querida Melody Galanti muchísimas gracias a todos como siempre a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez y Dayana García en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición Impuesta al Aire gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace 12 años con ustedes mi nombre es Florencia Romano nos volvemos a encontrar el próximo domingo bien tempranos o por otras conversaciones integradas a través de YouTube chau buena vida para todos gracias el fin ¡Gracias!